Buenas tardes, hoy estamos con Mariana Gómez y con Sebastián Carvajal, que son los protagonistas de Loquito por Ti. Mariana es Daniela, la protagonista, y Sebastián está representando a Juancho Argote, como el antagonista de la serie, pero que no es tan antagonista, porque la competencia aquí es como más de amores, es en la música. La novela comienza hoy, esta noche, y vamos a hablar con ellos un poco de sus personajes y de lo que significa esta producción. Mariana, ¿cómo estás? Bien, feliz, hola a todos, feliz, feliz de estar acá en este set tan hermoso. Me alegro que les guste, Mariana. Benis, ayer cerraste un personaje en La Reina del Flow, y hoy la gente ya te va a ver como Daniela. ¿Qué espacio tuviste entre una producción y otra para preparar el personaje? Nada, nada, menos de un mes, como tres semanas, entre terminar producción, hacer casting, hacer callback, quedar en el casting y empezar a grabar. A mí me dijeron un jueves que quedaba y el lunes comencé a grabar. Esto es espectacular, ha sido una bendición enorme para mi vida. Llevo muchísimos años estudiando y preparándome y nunca pensé que cuando por fin pudiera lograr hacer algo, algo grande, algo importante, algo en televisión, pues fuera uno tan exitoso y dos, que viniera otro éxito detrás de otro, porque sé de una vez que lo quito por ti va a ser un gran éxito, entonces estoy feliz y muy agradecida con la vida. Hay algo, vamos a hablar un poco del tema de la música y ahora me dabas una explicación muy lógica que yo quiero que se la conteste a los que nos están viendo. Bueno, vos estudiaste teatro musical. Así es. Y ahora pasas del reggaetono de la música urbana a la música tropical tradicional. Así es. Pero para vos eso no es complicado, es normal en tu formación. La verdad es que sí, yo, digamos que en mi vida yo soy como una playlist muy variada, yo oigo de todo y mis pasiones musicales van desde música clásica, rock en inglés, rock en español, jazz, blues, ópera, hasta reggaetón, vallenato, rancheras, música popular, me encanta. Entonces, además, por muchos años, mucho más pequeña, trabajé mucho cantando, cantaba en eventos, cantaba en matrimonios, cantaba en la calle, cantaba en bares, en restaurantes, en discotecas y a mí me tocaba cantar de todo. Entonces, digamos que el reggaetón se me dio fácil porque es la música de moda la que oímos hasta en la, mejor dicho, en todas partes. Y esta música, Loquito por ti, que es la música de siempre, es la música que yo vengo oyendo toda la vida, desde que estoy chiquitica, en Medellín, con mi familia, todos los diciembres. Entonces, digamos que no fue tan complicado por ese lado y por otro lado me parece delicioso poder cambiar, tener los contrastes, no solo de los personajes, sino también en cuanto a la música. Esa telenovela tiene además una connotación y es que la música va en vivo, ellos, quiero decir, ellos cantan con sus propias voces y los músicos tocan ellos mismos los instrumentos. Y Sebastián, hablemos un poco de tu parte, Juancho, vos ya has cantado en otras producciones. No, no, es la primera vez. Es la primera vez que cantas en televisión. Sí, es la primera vez que, bueno, de por sí no es que cante, hay una persona que me estaba hablando la voz, yo no soy cantante, pero me le medí a un par de canciones, hablé con el director y con el director musical, le dije, bueno, deme la oportunidad, a ver si se escucha feo, pues corten esa baile y coloquen la otra voz. Pero no, me le medí y funcionó. Y salió bien. ¿Y qué cantaste? Hay Un Millón de Amigos, Historia de un Amor, también la canté en vivo, y una canción que es de Juancho Argote, que la van a escuchar, no se las voy a contar, una canción divina que él compone, también la canté en vivo y me pareció chévere, me le medí al reto. Y yo creo que se salió adelante, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿y cómo ha sido esa parte tuya de formación actoral? Bueno, yo estudié actuación en Venezuela, estudié teatro en Venezuela cuatro años, me vine para acá y seguí formándome, yo creo que la carrera actoral es como la medicina. Así es. Tú no puedes parar, tú tienes que seguir y por lo menos en el caso mío, ayer terminé un proyecto con otro canal y ya mañana estoy en teatro, yo no puedo parar, es como un músculo, todo lo que es el tema emocional, que es la materia prima del actor, hay que entrenarlo, hay que entrenarlo, es como si tú fueras al gimnasio. Es el oficio. Exacto, si faltas al gimnasio un mes, obviamente estás frío y tienes que seguir entrenando, lo mismo es la parte emocional del ser humano, hay que entrenarla para que cuando te digan 3, 2, 1, acción, tú ya estés caliente, ya estés en un set y ya sepas lo que vas a hacer y qué vas a actuar, entonces creo que es primordial para el actor mantenerse caliente en el hacer, en el aquí y en el ahora, que yo creo que se lo brinda el teatro. Bueno, hay algo que te quiero preguntar y es que vos te quedas con el maestro Guzmán, ¿no? Claro, César Mora que es el papá de la actuación en Colombia. Ha sido un maravilloso personaje director de la Big Bang. Divino, divino. Donde también canta Juan Carlos Coronel. Así es, así es. Sí, Juan Carlos Coronel es la voz principal de la Big Bang del maestro Guzmán. Del maestro Guzmán. Y vos te quedas con el maestro Guzmán y aún así triunfas, pese a que el formato de Big Bang, empieza como en decadencia. Ay, no, Juancho... No, es que la vida de Juancho es terrible. Van a ver. Él triunfa, él triunfa, pero antes de triunfar es una montaña rusa lo que le pasa. Él está acá y luego baja y otra vez sube, y otra vez baja y otra vez sube y le pasan miles de cosas. Yo creo que vamos a sufrir mucho con Juancho. Uy, no, a Juancho, pobrecito ese personaje, qué pecado. Y lo peor es que no tiene maldad. Entonces todas sus decisiones las toma desde la inocencia. Y nos toma mal. Claro, le va re mal, le va re mal porque se deja llevar por el corazón y no piensa antes de tomar una decisión. Y eso le pasa en toda la historia de Loquito por ti a Juancho. Ay, no, pobre Juancho. Vamos un poco con tu personaje y con los latinos. Sí. Porque nosotros tuvimos la oportunidad, quienes estuvimos en Medellín viendo el primer capítulo de la novela, allí nos encontramos con que los latinos es una orquesta... Orquesta. Hecha y derecha. Y era muy bonito verlos porque uno de alguna manera sabía que ustedes estaban actuando, pero que el esfuerzo era doble, porque además te tocaba cantar de verdad y tocar de verdad los que tocan instrumentos. Así es. Tu personaje, Daniela, llega a la vida de Bariel, que se llama Camilo, de Camilo, y le cambia completamente la vida, pero llega a ayudarle a formar un grupo. Un grupo, sí. Y ustedes forman los latinos. Los latinos. Los latinos de verdad, todos bien diferentes. Sí, total. Yo creo que ahí alcanzan a ver un poquito en las promos, los que han visto las promos en el canal. Sí, Camilo Arango, pues Bariel, se encarga de formar, él quiere formar un nuevo grupo, un nuevo sonido, él tiene un sueño, él tiene una idea que quiere desarrollar, sea como sea y cueste lo que le cueste. Y empieza a hacer como unas audiciones, eso lo vamos a ver hoy, que van a ser muy particulares. Y empiezan a llegar ciertos personajes, ciertos personajes, y en algún momento, bueno, ya llega Daniela y le ayuda en este proceso. Y ahí van a pasar cosas muy bonitas, muy bonitas entre ellos dos, con los latinos. Y lo que tú decías también, o sea, era un reto enorme para todos los personajes de la serie que teníamos que ver con la música. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo ni a que tocar piano. Yo toqué piano muchos años en mi niñez, y yo lo abandoné en mi adolescencia. Me rebelé, no quiso volver a solfeo, no quiso volver a piano, y dije, no, no más, o sea, no más. Y ahorita que llegó este proyecto, y Daniela era pianista, yo dije, bueno, tengo que retomar el piano, yo quiero tocar, o sea, quiero tocar lo que se va a ver. Entonces fue un reto triple en mi caso, porque pues un protagónico significa muchas escenas al día, casi todas las escenas del día, de lunes a sábado. Ponle 17 escenas más o menos grabábamos al día. Canciones, coreografías. Coreografía, canciones cantadas y tocadas. Entonces yo tenía que llegar a mi casa, después de rodar todo el día por la noche, aprenderme 17 escenas, unas tres canciones en piano, las mismas tres canciones en voz, y las coreografías. Entonces fue un reto enorme, fue exhaustivo, muy, pero yo creo que el resultado de tanto esfuerzo se va a ver reflejado en lo que van a ver. Y por ejemplo en tu caso, que pudiste ver en Los Latinos en escena, y los periodistas que estuvieron en el lanzamiento en Medellín, pues yo creo que todo ese trabajo también se vio reflejado ahí, no nos veíamos hace un año todos, llevábamos un año sin vernos, ensayamos el día antes unas tres horas, y al otro día hicimos un show completo de diez canciones tocando, cantando y bailando. Entonces yo creo que eso es reflejo como de todo el trabajo que hicimos mientras estábamos grabando. Claro, y que hubo un gran trabajo de producción musical, porque yo recuerdo haber sabido hace un año, que ya estaban trabajando en la producción de la novela, pero además en la búsqueda de las canciones. Esta telenovela va a tener unas doscientas canciones, y van a ser de todos los géneros, porque hay rock, hay boleros, hay toda la música tropical. Miren, es increíble cuando uno empieza a oír esas canciones, y todos nos acordamos de la niñez y del diciembre de todo el mundo, y hay como unos ocho géneros musicales que se están trabajando en la telenovela, y que yo creo que tienen mucho sentido, porque hay algo que nos hacían énfasis, y es que hay un término que estuve buscando y del que contré mucha información, es que se llama la música de Medellín. Así es, el sonido paisa. El sonido paisa Medellín crea un sonido especial en esa música rumbera de fin de año, con artistas como Rodolfo Alcardi, el loquito del loco Quintero, Fruco y sus tesos, que llega en un momento determinado. Ustedes de todas maneras son muy jóvenes, pero en tu ADN están esas canciones, vos chiquitos van bailando, no sé, jugando. Claro, claro, yo creo que en el ADN mío y en el de todos los colombianos está la música de diciembre, es que aparte de ser música de diciembre, todavía sigue esa tradición, esa cultura de festejar con Año Nuevo, Vida Nueva. Sí, claro, por supuesto, esa es música que tenemos nosotros en el corazón. Y lo bueno, loquito por ti, es que le estamos enseñando a las nuevas generaciones a que sigan manteniendo esta cultura, a que sigan con ese amor, con ese sentimiento de diciembre, a que sigan haciendo lo mismo que hacían nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, que parrandeaban y que de verdad todavía se sigue manteniendo esta cultura decembrina de esta música. Sí, nosotros no tenemos estos villancicos gringos, pues sí, de repente nosotros en las novenas cantamos a Antón y tú, Taina, que eso también yo creo que es más de acá que de allá, pero digamos que el villancico gringo es un género, o sea, y bueno, empezó en Europa, pero digamos que ya después los americanos lo adoptaron y es sus navidades, nuestras navidades son otra cosa, nuestras navidades no son, oh, blanca navidad, y el vino, no. No, esto es aguardiente a los humanos, lechona, claro, desde el primer capítulo se va a ver todo esto. El primer capítulo nos conecta con ese diciembre, con ese 31, con las luces de navidad. Todo, todo, en muchas partes del país se usa, por ejemplo en Medellín se usa mucho cerrar la cuadra en los barrios y cierran la cuadra, y eso son todos los vecinos haciendo natilla en la calle, no, y la verdad es que lo que decía Sebas, es muy bonito que uno, los adultos recuerden y dos, que los jóvenes conozcan y les interese seguir con esto. Yo, por ejemplo, es muy chistoso porque hay música que definitivamente tiene algo, tú pones a un bebé de dos años, un diciembre lo sueltas solito con un tara-ta-tan, y de una el bebé, o sea, de verdad, es impresionante, ahorita en una entrevista alguien hizo un comentario y me dijo, no, esa música es muy cachaca, yo no creo que esa música sea cachaca, yo creo que esa música es... de todo el país, incluso estoy segura que Venezuela, Ecuador, Perú, posiblemente Panamá, por lo menos nuestros vecinos cercanos, también se sienten muy identificados, porque en la misma época que empezó el sonido paisa, que nació en Medellín realmente, mira, yo esto es muy chistoso porque todo en la vida, nada es casualidad, yo estudié, después de estudiar teatro musical, estudié unos semestres de música, y me tocó ver música popular y música tradicional colombiana, y todo un semestre vimos la música, el sonido paisa, el chucuchu, que le llaman, que es todo lo que vamos a ver en esta novela, y todo empezó porque había estos grupos costeños, de cumbia, de salsa en Cali, no sé qué, y los países dijeron, a ver, esto cómo se hace, cuál es la base de esto, y cogieron un bajo y dijeron, tan, 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 ah, esto está muy fácil, tráigase un teclado, tráigase una guitarra, es música muy simple, muy simple, los criticaron mucho en su época, los grandes, las grandes bandas, los grandes big bands, que de eso también vamos a ver mucho en la novela, pero se volvieron la música que ya llevamos cuántas décadas, más de, no sé, más de cuatro décadas oyendo esta música. Y nadie las va a pagar, bueno, quiero que me cuenten, a mí me han contado que muchas de las grabaciones, claro, obviamente en diciembre, las cosas son por la noche, las novelas por la noche, las fiestas por la noche, graban mucho de noche, que ustedes dan unas jornadas muy largas en la noche, y a eso se sumaba todo el esfuerzo que hacían en el día, y con todos los ensayos de la música y el baile, ¿qué significó para vos haber estado, estar en este proyecto como Loquito por Ti, como tu formación? No, yo creo que todos los personajes te enseñan a ti algo, y lo bueno fue poder interpretar a un personaje tan lindo, un personaje tan inocente, de verdad que Loquito por Ti me enseñó muchísimo a perdonar, a perdonar y a encontrar el verdadero valor a los amigos, esta historia narra la verdadera importancia que hay en una amistad, narra el perdón, y yo creo que eso es lo importante, que nos vamos a dar cuenta que esta historia no tiene violencia, no es una historia como lo que hemos venido viendo desde hace unos años, y que de pronto los colombianos tenemos en la cabeza que van a colocar una novela, y de una vez nos vamos a narcotráfico, prostitución, drogas, esto es completamente el otro polo, esto es una historia linda, alegría, estos son colores, esto de verdad que es poder sentarse en su casa, después del trabajo, colocar a las 9 pm, cara al caracol, y disfrutar en familia, reírse, poder bailar, y estoy completamente seguro que las personas que vean Loquito por Ti en diciembre van a armar esa Navidad con una pasión, porque se las estamos anticipando, entonces obviamente la gente se va a morir de ganas porque llegue ya diciembre, porque llegue ya Navidad, los vamos a antojar mucho, eso es lo que va a hacer Loquito por Ti. Bueno, yo les agradezco mucho, mucha suerte, muchas gracias, Mucha suerte, este trabajo es de suerte también, pero también ustedes han demostrado un gran talento, y de verdad, se espera que les vaya muy bien. Gracias, muchas gracias por recibirnos y gracias a todos los que nos están bien, no se pierdan esta noche a las 9 de la noche, Loquito por Ti. Loquito por Ti, 9 de la noche, no se lo pierdan.